Una joven pareja mexicana fue acusada de asesinar a su hijo de nueve meses de edad. Los padres del niño fueron vinculados a un proceso judicial por la muerte del menor. El agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional del municipio Eka-Tepec, Estado de México, acreditó la probable anticipación de Julián Aldair, de 20 años, y de la isha de 18 años, en el crimen del menor, por lo que el juez del Poder Judicial del Estado de México inició un proceso legal en su contra. Según los informes, la joven pareja mexicana dijo al personal médico del hospital que el bebé se había caído de la cama en su domicilio. El niño ingresó al hospital sin signos vitales y presentaba diversas lesiones en el cuerpo que no concordaban con lo que la joven pareja mexicana alegaba que le había ocurrido, por lo que el personal médico solicitó la presencia del elemento de la policía municipal, quienes detuvieron a los presuntos responsables de la muerte del menor.